Le traspaso entonces a Héctor la otra parte de la pregunta. ¿Qué pensaban ustedes que iba a ocurrir con el país si lograban asesinar a Pinochet? Estábamos ya encaminándonos hacia lo que posteriormente sería un plebiscito, etc. ¿Esto pensaban ustedes de verdad que se acabaría la dictadura con la muerte de Pinochet? ¿No temían una represalia aún mayor? Era buena tu pregunta porque finalmente yo me lo había preguntado también en la época. Pinochet se decía que si Pinochet era eliminado como piedra angular del ejército y como con la propaganda que se le hacía de un tipo que tenía todo bajo el poder y su amparo. Entonces lo que se proponía en la época no era distinto que vivía. Era una asamblea constituyente, un gobierno provisional. Después de Pinochet y volver a la democracia. No era la revolución social. No, era justo eso. Es justo lo que se está pidiendo hoy día con las reivindicaciones después del 18 de octubre. Así que yo me alegro que haya hecho la pregunta porque con esa pregunta yo creo que esta reivindicación es tan antigua, ya hace 34 años, que hoy día el 18 de octubre se está rehaciendo esta misma reivindicación, se está creando. De forma, yo diría, porque bueno, hay gente que habla de la violencia, pero yo digo de manera insurreccional tal vez y un poco dentro de los márgenes de una democracia tutelada, como podramos decir. Pero se está haciendo la misma reivindicación que nosotros teníamos matando a Pinochet. Y disculpen la frialdad de mi dicho. César, hay quienes cuestionan, yo he escuchado también ese argumento de nuestra oportunidad, y hay quienes cuestionan que era muy inocente pensar que muriendo Pinochet los militares iban a entregar el poder o iba a ocurrir alguna transición acelerada hacia una democracia. Con el paso del tiempo, con la luz de la experiencia, tú actuando ahora en política, ¿compartes esa imagen de que era un tanto inocente o romántico pensar que muerto Pinochet se acababa la dictadura? No, para nada. Yo creo que el intento de ajusticiamiento del dictador, así lo denominamos nosotros, no hablamos de atentado porque esas son cosas que hacen los terroristas. Esto no era una acción terrorista. El intento de ajusticiamiento a Pinochet yo creo que buscaba, pretendía dos cosas. Una, que fuera un ajusticiamiento, es decir, que hubiera justicia. Él, acordémonos, que él mismo decía que no se movía una hoja en este país sin que él lo determinara. Por lo tanto, él es responsable directo de cada una de las violaciones de derechos humanos que se cometió durante 17 años en Chile. Él mismo dijo, aquí no pasa nada sin que yo lo ordene y sin que yo lo sepa. Entonces tenía una parte que era ajusticiar a Pinochet, hacer justicia. Y en segundo lugar, yo creo que el golpear a Pinochet era golpear a la cabeza de la dictadura. Héctor lo dijo. Era golpear a la cabeza de un sistema. Y por lo tanto, al golpear a la cabeza de un sistema, nosotros en general lo que pensábamos es que esto por lo menos iba a crear un vacío de poder. Y ese vacío de poder iba a tener que ser aprovechado por el pueblo en su conjunto, que no se iba a quedar en su casa mirando qué es lo que sucedía por la televisión con la dictadura, sino que sabiendo que ya se había golpeado y se había eliminado la cabeza de la dictadura, yo estoy seguro que se habría convocado, por ejemplo, a un paro nacional indefinido por parte de los estudiantes y de los trabajadores hasta lograr acabar con la dictadura, que se habrían alzado los estudiantes, también se habrían sumado a eso, y todos los partidos políticos, todos en la oposición, sin exclusiones, se habrían sumado a la demanda de ponerle fin en ese momento a la dictadura. Ahora, ¿qué hubiera pasado con las Fuerzas Armadas? Yo creo que las Fuerzas Armadas no se han caracterizado en nuestra historia por ser Fuerzas Armadas valientes. Y por lo tanto, ante esa situación, ¿cuál era la alternativa de ellos? O ceder a un proceso de transición, o seguir derramando sangre incluso de mayor manera. Y con las presiones que habían de Estados Unidos, acordémonos de toda esa situación que había en esa época, yo creo que lo que habría sucedido es que habría abierto el camino hacia una salida de la dictadura y un avance hacia la democracia. Los militares no habían estado dispuestos a seguir en el baño de sangre, creo yo. Estamos conversando para que ellos se vienen sumando esta noche de martes a Mentiras Verdaderas, apósito que ayer se cumplieron 34 años del ajusticiamiento, en palabras de César Búnster, a Augusto Pinochet, del atentado a Pinochet, según lo que dicen otros, con César Búnster, quien fuera parte del equipo de logística que arrendó las casas donde se armó el operativo, hoy es concejal en Puente Alto, y también con Héctor Maturana, uno de los fusileros. Hablemos de la generación misma de este hecho. Entiendo que estaba planificado para una semana antes, pero el regreso anticipado por parte de Pinochet desde su casa en el Melocotón tras la muerte del expresidente Alessandri echó por tierra esa posibilidad. Había una posibilidad también de un túnel que se iba a llenar con explosivos. ¿Qué pasó con esas dos opciones? La primera opción, sí, fue el túnel, el plan A. Fue hacerlo volar como carrero blanco debajo de la carretera. Pero antes de esto había sucedido el ingreso de armamento en Carrizal Bajo, que había sido detectado por el enemigo, y los explosivos que estaban predestinados para esto estaban en ese lugar. Entonces no se pudieron trasladar a... Era muy difícil trasladar lo que había, digamos, por toda la alerta que habían tenido los aparatos de seguridad del Estado. Entonces el plan A no fue al lugar y se buscó un plan B. Y el plan B fue la emboscada de Pinochet. Ese fue el plan B y por esa razón se comenzó a buscar a las personas idóneas para el atentado a Pinochet. Y ahí, bueno, es lo que dicen en el documental, que se empieza a buscar a personas que estuvieran decididas. Y se hace esta pregunta si están dispuestos a morir en una operación donde solo tienen un 4% de posibilidades de sobrevivir. Eso es más o menos lo que sucede. Entonces en el plan de la emboscada se van juntando las personas, como decía en el documental Fabiola, se van llevando a hacer gimnasia en el Parque O'Higgins y se va preparando esta situación. Está gestando un poco ahí, controlando la forma física de las personas en el lugar. Se decía como un poco en broma, que si tenías buena condición física, tú podías sobrevivir. Tenías un 6% de eso. Le daban mucho... Le daban un poco de esperanza. Le daban un poquito de esperanza. ¿Entrenaban incluso mientras se hacía la preparación de la parada militar, junto a los militares? Sí, al lado de ellos, al lado de ellos. Corríamos una hora alrededor de ellos y jugamos fútbol al lado de ellos. Tuvimos la posibilidad de tal vez hacer una pichanga con algunos de ellos, qué sé yo. Bueno, natural, normal. Pero tampoco hay que decirlo, que no sabíamos a lo que vimos. En ese momento no había absoluto, claro, se había guardado el secreto hasta el último momento. César, entiendo que con el retraso tras la muerte de Alessandri en la fecha decidida para esta acción, tuvieron que ingeniárselas ahí. Hay un episodio medio, como de película, donde buscan alojamiento haciéndose pasar por misioneros o hermanos de Schoenstatt. Sí, resultaba... Sí, hubo que postergar la operación. Hubo que postergar el ataque a la comitiva del dictador. Y resultaba, la verdad, menos... Resultaba muy peligroso volver con todos los combatientes... Bueno, resultaba muy peligroso mantenerlos en la casa de seguridad. La casa de seguridad no era tan segura como para mantener a más de 20 compañeros y compañeras con todo el armamento, etc., sin que nadie se percatara de que algo raro había ahí. Hay que acordarse que en esa época el control de la policía era atroz. Resultaba muy difícil, por lo tanto, que permanecieran en la casa tantos días más. Resultaba también muy complejo el sacarlos de la casa y trasladarlos nuevamente hacia Santiago. Y después volver a subirlos a la casa. El llegar con todos los combatientes y con todo el armamento a la casa originalmente fue todo una mini-operación. Hubo como varias mini-operaciones dentro de esta gran operación. Y por lo tanto, al final, la única opción era, en vez de bajar hacia Santiago o quedarse ahí, era subir más arriba y inventar, por lo tanto, todo este cuento de que se trataba de un grupo religioso que estaba en un retiro, buscar un lugar donde podían estar unos días sin despertar sospechas, un grupo de jóvenes. Todo esto hay que entenderlo dentro del clima que se vivía en esa época, en que un grupo de jóvenes ya era sospechoso para la dictadura. Y por lo tanto, se inventó ese cuento. Pero yo creo que ahí Héctor puede contar más detalles, porque yo no era uno de esos religiosos. Lo que pasa es que hubo un momento en que el propietario de la casa decidió pintar el living de su casa y qué sé yo. Entonces, hubo obligadamente que hacer una evacuación de la casa. Entonces, en la evacuación de la casa, cada uno fue a buscar su poco, lo que tenía en Santiago, que fue una misión muy arriesgada porque podía deberarse la operación. Entonces, en ese sentido, bueno, los mayores, que eran los comandantes y la gente que estaba ahí, nos tuvieron mucha confianza, porque en ese momento era muy difícil que nosotros pudiéramos entrar a nuestras casas, sacar nuestras cosas sin decir qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, hubo que hacer toda una operación, sacamos nuestras cosas y, por ejemplo, yo me instalé en el Parque Ojien todo el día, porque no podía llegar a mi casa y alguien me trajo ropa. O sea, eso... Y después nos volvimos todos en bus, ya con una leyenda hecha, que era la leyenda de una organización religiosa que se llamaba Sustat. Y nos tomaron Biblias, qué sé yo, y nos fuimos a la casa, a la hostería Carrío, ahí en el cajón del Maico. Y ahí estuvimos, tuvimos que hacernos pasar por religiosos durante una semana, casi. Y era muy chistoso, porque todos eran buenos para jugar fútbol, otros se iban a albillar, a jugar albillar. Entonces, era como muy difícil controlar todo eso. Menos mal que había mucha disciplina, estaba Mauricio Hernández a la época ahí, y él planteaba que la disciplina era necesaria y que era un retiro espiritual. Teníamos que hacer cuenta que teníamos un retiro espiritual. Había gente que cantaba canciones de protesta a la época. Cantar Víctor Jara era impensable a la época de la dictadura. Y claro, cantar una canción de Víctor Jara también tenía una connotación también de riesgo, que era innecesario también. Entonces, eso es lo que pasó que se puede contar. Dentro de las cosas que se han ido reconstruyendo en el paso del tiempo, del momento mismo de la acción, leí por ahí o escuché algunos testimonios de escoltas de Pinochet que sobrevivieron, particularmente un conductor de uno de los móviles, que señalaba que a él le llamaban la atención y él decía que quizás el fracaso de la operación era por la escasa preparación que tenían al momento de disparar. Él señala, por ejemplo, que él veía y veían solamente las armas disparando, no veía a nadie apuntando, decía que quizás si hubieran apuntado los habrían asesinado a todos. O el mismo hecho de que este cohete no haya tenido la distancia para tomar la velocidad necesaria e impactar al vehículo de Pinochet, que es parte de lo que también se ha conocido, más allá de la imagen de la Virgen en el Mercedes-Benz, etc. ¿Era tan así, Jordan Tabra era quien decía eso, ¿era tan así que la preparación no era lo suficientemente adecuada de aquellos que participaron en la acción? Si me preguntan a mí, yo tenía una preparación básica, una preparación básica de tiro, de combate también, pero había mucha gente también que tenía alguna otra preparación mejor que la que tenían los grupos de combate o los grupos que iban a hacer, grupos que tenían la misión en poblaciones. Pero yo creo que hay de todo un poco. Yo creo que la misión de matar a Pinochet nos falla exactamente por el tipo de material bélico que nosotros usamos, los fusiles M-16 tienen ciertas características, el M-72 como el Lanza Covid-19 Low, que tiene otras características. No lo podíamos revisar, no se pueden revisar, y se sacó un poco de armamento de todos lados. Tal vez ese fue un factor también que influyó, eso no lo puedo determinar con mucha claridad, pero sin embargo yo creo que también hubieron algunas descoordinaciones, por ejemplo, el vehículo de la retaguardia no cerró bien el paso, por ejemplo, ellos contaban con dos lanzacohetes que lanzaron antes de tiempo, tal vez si no lo hubieran lanzado antes, bueno, son muchos factores que también podrían haber hecho. El único factor que yo digo que tal vez hubiera sido deliberante, tal vez, y no digo yo que hubiera sido el factor que hubiera matado a Pinochet, sino que era de los grupos de asalto de arriba que hubieran bajado a detener las caravanas, o sea, los vehículos que iban retrocediendo. Pero tampoco, era imposible, fue todo muy rápido, tampoco se podía determinar. Así que no se puede determinar muchas cosas. Yo creo que la falta de experiencia no lo fue todo. Aparte que hay un factor que es bien necesario y que lo dicen mucha gente, que lo primero fue la decisión de cada hombre de estar en el combate y de enfrentar a estos militares. Entonces yo no creo que haya sido la falta de... Yo creo que un poco el armamento tal vez que lo sacaron de algún lado y de otro, nada más que eso. Y algunos low nos fallaron también. Habían dos por grupo y hay muchos que fallaron.